Hola amigos, bienvenido de nuevo a Comida Estilo Guerrero Hoy vamos a preparar unos ricos frijoles con honguitos de masa Yo aquí tengo frijoles negros Ustedes pueden ocupar de lo que a ustedes les gusten Yo voy a usar negros, tengo una libra pues ya los tengo remojados Los puse a remojar un poquito para que estén más blanditos Vamos a ocupar masa, yo aquí tengo masa Ya la compré preparada, según es 100% ni está mal Vamos a ocupar un cuarto de cebolla Tres dientes de ajo, manteca, epazote y sal Yo aquí tengo ya el agua, todavía no hierve Ya tengo el agua ahí calentando Y estoy usando la estufita que me regaló mi amigo Julián El pollo, alias el pollo Saludo para ti Y un saludo para todas las madres Hoy en su día, 10 de mayo Felicidades Especialmente para mi madre Un fuerte abrazo para ti Ya tengo tiempo, mucho tiempo que no nos vemos Ya sabes que te quiero Y un fuerte abrazo también Y felicitaciones para mi querida esposa Ya sabes que te amo Felicitaciones para todas las madres Ya tengo el agua hirviendo Le vamos a agregar los frijoles Le voy a agregar el pedazo de cebolla Y los tres dientes de ajo Ya lo vamos a dejar que esté hirviendo Una hora y media O dos horas Depende de los frijoles Como sea de blandito Y ahorita Ya de ahí le empiece a hervir Y que se empiecen a ablandar los frijoles Le vamos a agregar la sal Y aquí tengo mi cacerola Y también ahí vamos a hacer todo el preparativo de los frijoles Perdón la cazuela Ya me regañé mi esposa Dice que es cazuela Y le vuelvo a repetir Felicidades a todas las madres A todas Hoy en su día Hoy les quería comentar Los que me han preguntado De la vaporera Y hasta donde se le pone de agua Aquí tiene Tiene la marca donde se le pone Hasta donde le llega La tapadera Yo siempre le pongo Un poquito más de agua hasta aquí Todo esto que tape Para no estarle echando Ya con eso es suficiente Y nada más Cuando la usen Póngale Póngale fuego Al fuego alto Ya que oiga que está hirviendo Ya le bajan Al fuego medio Y nada más Y ya Ya no es necesario Que ustedes le Estén agregando más agua Ya nada más Tápenla con Así como le hice la cabeza Tápenla con plástico Y papel aluminio Ya con el mismo vapor No necesita más Más agua Ok amigo Pues esto ya ¿Saben cómo está hirviendo? Aquí ya están listos Miren cómo están Blanditos Te le voy a agregar El epazote Y ahorita le voy a poner sal La sal es al gusto ¿Eh? Miren cómo está mi ollita Ya están bien reventados los frijoles Lo dejé una hora yo Voy a agregar Una cucharada de sal La sal es al gusto ¿Ok? Ahorita le voy a bajar Un poquito En la flama Para que hierva A fuego lento Ahorita Ahorita vamos a empezar A hacer los Los hongos Para tenerlos ya hechos Y después vamos a freír Los frijoles Tengo la masa Que le decía Que la compré En la tienda Ya preparada Dice que es 100% Está mal Y yo pienso que sí Porque Ah huele delicioso Vamos a hacer la bolita Esto es del tamaño Que ustedes gusten ¿Eh? Yo la voy a hacer Un poquito pequeña Ya lo último La voy a hacer Unas cinco A mi esposa Grande Porque Ella es de buen comer No me estoy cerrando el ojo Je Y ya nada más Hacemos la bolita Y le prendemos El dedo aquí Y ya Así están los hongos Vean de ver Qué rico sale Y así La vamos a estar haciendo Depende de lo que Le quieran poner Y luego poner Suficiente Porque De verdad que es Muy rico Este frijolito Y le vuelvo a Mandar felicitaciones Hoy en su día Todas las madres Especialmente A mi madre Gracias Por darme la vida Y por Edujarme Como me educó Y ser la persona Que Yo soy Gracias A chanclazo Pero Aquí estamos Y un saludo Para mi Suegra Mi linda Suegra Que me regaló No me regaló Pues Me dio a su hija Aunque me anda Puro regañando Pero Aquí anda A mi suegra Isabel García Y dice Mi esposa Dice su nombre Pues Cuántas suegras Tengo Nomás una Ok Y así Donde quedar No sé A lo mejor Tienen más Por ahí Y así Le vamos a hacer A toda La masa Yo que Ahí depende De lo que quieran Ponerle Yo le voy a poner Suficientes Y es muy fácil Nomás la bolita Ya con el dedo Y aquí está Ya Ya nomás Le quieren dar Un poco de forma Para que Se vean bonitos Y aquí está Y así Lo vamos a hacer Ok Ya regresamos Vamos con la última Ya que ve Toda la masa Y se me Se me estaba Pasando Decirle Que a la masa Le agregué Un poquito De sal Y una Como dos cucharadas De manteca Nada más Para que agarre Un poquito De sabor A los peores También le voy a echar Manteca Pero ahorita Lo vamos a empezar A freír No los conté Yo cuántos me salieron Pero Si son Suficientes Miren Si deben de quedar Y ya Estamos listos Y ahorita Vamos a empezar A freír Y aquí tengo Una Un pedazo De cebolla Ya la piqué Y eso se la voy a A freír A la cazuela Ahorita Con la manteca Esa se voy A ver Se la voy a sacar Si usted No quiere Quieren que tenga Cebolla Nada más Ahorita le ponen La manteca Y ya de ahí Que quede Sofrita Nada más La cebolla Y ya se la retira Pero yo no Yo por eso La piqué Porque ahí se la voy a dejar Ya está Ya está Ya está El malo estaba dejando Que hirviera Con el epazote Y la sal Porque agarraran sabor Te lo vamos a probar Ahora que tres Están de sal Le veo que la sal Es al gusto No me deje Esta rama de epazote Agarraron unos poquitos De frijoles Ya están Que es esto Que rico Huele Ya con el epazote Para darle a buen sabor Delicioso Ya nada más con un platito de puro caldito con frijoles Y queso arriba Hay unos chiles reventados Arriba Pijados Y unas tortillitas a mano Para que quiera uno más Con eso Ok Aquí vamos a ocupar La cazuela Y vamos a freír Los frijoles Ok pues ya tengo Mi cazuela La lumbre Le voy a agregar Manteca Ok Ahora vamos a moler Los frijoles Yo los voy a moler Con todo Y epazote Yo los dejé Que se frearan un poco No están Ni muy fríos Ni muy calientes Ok Ahora vamos a moler Los frijoles Esto lo vamos a dejar Bien molido Yo aquí ya tengo La cazuela Con el aceite Esta la voy a agregar La cebolla Yo les decía Que esta cebolla Y no se la voy a sacar Y se la voy a dejar Porque esta la La piqué Finamente Ya si ustedes Le decía Hace rato Si no quieren Que quede la cebolla Vamos a echarle Trozos grandes Y se la saquen Pero yo se la voy a dejar Ahí Bien por aquí ya moler Los frijoles Como quedaron Así deben de quedar Para que se sienta ahorita Que no quede puro Puro caldo Que se sienta que es frijoles Ok que ya mi cebolla Ya quedó Yo aquí nomás le puse Una copita de De manteca Ahí ustedes Que le quieren poner más A su gusto Ahora le vamos a agregar Los frijoles Yo ese ruido Que oyen Es de la campana Porque ahorita Va a empezar A chillar Y va a salir Vamos allá Que ya ve que aquí Las alarmas Están bien Sensible No quiero que vayan A venir un bombero Y ahorita vamos a seguir Envoliendo El restante De los frijoles Ok pues aquí Tenemos ya Los frijoles Miren Yo le agregué Un poquito de agua Le agregué Una taza de agua Porque ahorita Como van a estar hirviendo Con los hongos de masa No quiero que queden espesos Deben que queden Un poquito calosos Y yo no le agregué Todos los frijoles Deje los de una cazuela Para Para comérmelos después Porque le digo Que eso sabe bien rico Así con el pasote Ahorita nada más Le vamos a dejar Que hierva Que hierva Y ya le vamos a agregar Los hongos O sea La masa Tipo hongos Yo le digo hongos Van a decir Bueno y no leo Los hongos Pero son Hongos de masa Ahorita yo Le estoy moviendo Para que no se me vaya A pegar Ahorita ya que hierva Le vamos a agregar Los hongos A ver A ver A ver Todavía Todavía no están listos Y qué rico huele Con la manteca El olor De el pasote El sabor Que le va a dar Ok pues ya Mis frijoles Ya empezaron a hervir Miren Cómo están hirviendo Oh qué rico Huele Ahorita ya Le voy a empezar A agregar Los hongos De masa De uno por uno No vayan a querer Aventarle todo Y ahorita lo voy a bajar Un poquito Porque a este Ya no le vamos a mediar Porque si no Los vamos a desbaratar Ya después No va a ser Un poquito Va a ser A toles de fejol Con masa Voy a bajar Porque empieza a hervir A fuego lento Y se vayan cociendo Los hongos Digo que ya está Esta masa Qué rico huele Y si le hace falta Un poquito De agua Agregale Un poquito De agua Pero pues Es suficiente Son hongos Porque este No se come Con tortillas Así nada más Siempre tiene que salir Un rebelde En la familia Se quería asumir Ok Y ahí lo vamos a dejar Que sigue hirviendo A fuego lento Para que no se nos resequie Y no se nos desbaraten Los hongos Muy bien amigos Miren Ya Ahí va quedando ya Ya lo dejé Hervir un poquito A fuego lento Digo que ya Hirviendo un poco Ya la masa Ya no se deshace Como están Todos ahí están ya flotando Pues lo vamos a dejar Más tiempo Para que se Se cozan bien 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 No quede Cruda la masa Yo te la estoy haciendo Con cuidado Para que no se nos vaya Le estoy raspando abajo Porque no se nos peguen Los frijoles Miren Ahí están ya Bien hechizitos Miren nada más Ok Ya la Los frijoles Ahí como lo quieran Ustedes De espeso Pero este debe de ser así Un poco licuaditos Y yo se los estoy haciendo Como lo hacía mi mamá Los hace pues Así nos los daba Pues ya si ustedes quieren Ponerle Frijoles Que ustedes gusten Lo pueden hacer Yo lo estoy haciendo A mi estilo Porque muchos Ponen a hervir Nada más los frijoles Y ahí mismo No muelen los frijoles Son frijoles de olla Pero yo lo estoy haciendo A mi estilo Cada quien Los hace como Como ellos gustan Ok Quiero mandar saludos Para mi paisana Modesta Nuñas Un fuerte abrazo Y felicidades Hoy en su día El día de la madre Para Jesús de la Rosa Humberto Matías Un saludo para ustedes Y para Doris Balestri Para el buen amigo Miguel Dolores Para Pedro Álvarez Para Missisipi Eli y El Yaqui José Marco Domínguez María Fuente María Fuente Y para mi sobrino Emiliano Salinas Alias Sorullo Aranely Duque Duque Y para Beatriz Abarca Y para Juan Rodríguez Barbosa Que me estaba preguntando A donde conseguir La cabeza de red Se la pueden conseguir En las tiendas mexicanas Aquí en los Estados Unidos A donde vendan Donde tengan carnicería O en el rastro Citlaly Villalba García Saludo para ti Para Rosa Santa Cruz Alejandra Contreras CRDG Caricante Neo Maki Solares Maki Solares Ya Primeramente dio Ya el El lunes Te voy a mandar eso Y Santa Elena Benítez Saludo para todos ustedes Claudia Hernández También Espero que les gusten Mis videos Y se suscriban A mi canal Porque Han visto Pena por primera vez Que se suscriban Y si les gustan Compártanlo Con su familia Con sus amigos Miren Nada más Que ricura De frijoles Yo quiero Quedarle una movidita Para que no se nos Peguen los frijoles Y ahorita Pienso que En unos 10 minutos Viene lo que más me gusta La probadera No importa Que se nos estén Inflando Los cachetes Miren Nada más Que ricura Ahorita ya Yo pienso que Ya están cociendo La masa Porque ya están flotando Los hongos Los hongos De masa Ok Pues ya Los frijoles Están listos Y también Los hongos Ya los voy a apagar Yo no les voy a decir Que tiempo Le di Porque Va variando A veces Se cocen más rápido Los frijoles A veces no Ya nada más Cuando vean que ya La masa Ya flotó Dejenlo Unos 10 minutos Y saquen uno Un pedacito Y pruebenlo Si ya la masa Está cocida Es que ya están Y si no Pues hay que dejar Un poquito más Como ya saqué Yo uno Ya lo probé Ya están Ahorita lo voy a empezar A servir Pero nada más Que ricura ¿Cuántos quieres? 10 No puedes Pero ya no me vas a dejar Pues bien amigos Aquí tenemos ya La La receta De los frijoles Con honguitos De masa Yo aquí tengo Esto Y unos chilitos Esto ya lo pueden Compañar a su gusto Lo que les quiera poner Yo tengo que Para que Le dé un poquito más El saborcito Pero en sí Así están bien Deliciosos Ahora bien De lo mero bueno La probadera Dice Mi esposa Y por eso Me está Creciendo Los cachetes Mmm 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 Delicioso Qué carne Qué carne Miren Ricos Miren Una toma Una toma De cerca No me lo voy a comer Nada más Para que lo vean Este sí Este ya está más chico Mmm Delicioso Lo voy a parar Porque si no No voy a acabar Pues bien Amigos Espero les haya gustado Y de ahí Me regalan Una manita Para arriba Si no les gustó Igualmente Me regalan Una manita Pero para arriba Me espero Para la próxima Y de ahí Comente Y suscribanse Y le vuelvo a repetir Feliz día de la madre Para todas Y te mando un saludo A mi hermana Emilia Mi hermana Judi Mi sobrina Viridiana Lusitania Elvia Para toda mi familia Y para todas las madres Del mundo Un fuerte abrazo Para ustedes Y pásensela Muy bien Este día Y ustedes se merecen todo Y me faltó Mi hermana Débora También un saludo Para ti Ok Nos he esperado En el próximo video Que tengan un buen día Hasta la próxima